Cansados. Así están los vecinos del barrio Villaclaver de la localidad de Engativá, luego de que dos bandidos se la tienen velada cuando salen a trabajar y están atentos a que las personas dejen las puertas sin llave. En un video se puede apreciar cómo los delincuentes esperan a que sus víctimas salgan de sus casas para luego llegar hasta la puerta y con lo que sería una tarjeta la intentan abrir. Se ve a dos sujetos que madrugan desde las cinco y media a mirar a ver qué gente sale a esa hora y como la gente a esa hora sale de afán deja las puertas sin llave y ellos se dan cuenta están pendientes y les meten un plástico una tarjeta para poder abrir fácil la puerta ese es el modus operandi siempre hacen eso. La señora Marta que vive hace 28 años en el barrio asegura que ya no pueden salir tranquilos por la calle ni a la tienda porque se sienten intimidados por los bandidos. Pues sí porque pues esto era como tranquila la cuadra pero pues ahora se ha incrementado mucho la delincuencia. Además denuncian que los ladrones también se están aprovechando para robarse las partes de los vehículos sin importar la hora del día dejando pérdidas económicas en los residentes del lugar. También vienen a robar autopartes eso sí lo hacen a cualquier hora del día aprovechando que digamos los dejan ahí parqueados al frente de las casas entonces primero analizan la situación y ya cuando ven que no hay peligro proceden a hurtar las autopartes como espejos llantas y se van. Según los habitantes de la zona llaman a las autoridades pero en algunas oportunidades se demoran y no patrullan mucho por la zona por eso están teniendo este problema. Pasan pero siguen derecho o sea no casi no patrullan por acá el barrio o sea hay mucha inseguridad y digamos yo he visto que pasan por el pie de los sospechosos y no les preguntan nada no les requisan no les toman antecedentes. Estas personas le piden a la policía mayor presencia para que puedan capturar a estos ladrones que tienen asustados a los vecinos desde hace varios días. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más no olvide suscribirse en nuestro canal de youtube que es gratis visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!